Querido Mario César, debo decirle que aunque Santa Fe llega en mejor momento al Clásico, es líder del campeonato, en Copa Libertadores tiene muchas posibilidades, después de todo de pasar a la segunda ronda, cosa que no pasa con millonarios, que tienen problemas ofensivos y que aunque está metido en los ocho, pues no está en la punta de la tabla, pues es el campeón del fútbol colombiano. Y entonces, aparte de eso, el Clásico es otro torneo. Entonces no creo que la gente de Santa Fe pueda dar por ganado el Clásico, cuando millonarios sabe perfectamente que tiene que desquitarse de lo sucedido en la Superliga. Dijo el técnico Hernán Torres en esa época que estaba comenzando la temporada, que el equipo llegó tarde a la temporada y que tal, que Santa Fe fue mejor, pues llegan de tú a tú. Así que no de por ganado el Clásico para Santa Fe, mi estimado Mario César, porque millos se las trae también y tiene que repuntar en la Liga, de eso no cabe ninguna duda. El primero de dos Clásicos, eso sí, por favor, que lo vivan como amigos los hinchas, que termine el partido y salgan todos a celebrar, pero en paz, en familia, que el fútbol es vida, que no es violencia, que es un partido de fútbol que se acaba y ya. Vamos a ver qué pasa.